Efectivamente, compañeros televidentes de HCH, Televisión Digital con el presidente AIA aquí en la ciudad de la Ceiba, precisamente de Atlántida. Domingo Enríquez, ustedes están dando ultimátum a raíz de la situación de que no se han negociado los dos lempiras que ustedes solicitan al aumento de la leche. Ustedes como productores, como ganadores, ¿cómo está la situación? ¿Se reunieron en San Pedro Sula? Sí, efectivamente. Buenos días a todo el pueblo hondureño. Efectivamente, nosotros hemos sostenido reunión. Todas las asociaciones de ganaderos del país en San Pedro Sula, pues, con la Cámara Hondureña de la Leche, pues, y estamos esperando, pues, de que se llegue a una negociación de buena forma, pues. ¿Y lo que ustedes están exactamente pidiéndole? El aumento de dos lempiras al litro de leche. Nosotros hemos hecho estudios a través de Cale y estamos pidiendo un aumento debido al alto costo de producción y para poder quedarnos y sustituir como de alto ganadero, pues, tiene que haber un aumento. ¿Actualmente, en cuánto está ahorita? Redondea, pues, así el precio al litro de leche de 13 lempiras. Pero hemos estado analizando que hay una balanza lejana, pues, entre la producción y el consumidor. Claro. Entonces, de 13 lempiras a salir al mercado a más de 30 lempiras. Por eso ustedes piden dos lempiras. ¿Y qué les han dicho? ¿Le he escuchado o usted está informando de que se les está dando un ultimato del mes de febrero? Bueno, nosotros hablamos en la Cámara de Comercio, pues, de que en este mes se tiene que tener una resolución. Creemos de que vamos a llegar a un feliz término. Siempre hemos tenido muy buena relación con la industria. Igual, pues, nosotros somos abiertos a la negociación como ganaderos, como sector productivo. Y nos quedamos ahí en el sector productivo, pues, creemos en el país y creemos en Honduras. ¿Y de no darse la solución? Pues, esperemos que no haya que tomar medidas fuertes, pues, porque al final, pues, eso nos afecta a todos, tanto al sector productivo como al sector industrial y a otras personas que no, ni por cerca, pues, están en eso, pues, que son consumidores. Entonces, nosotros creemos de que sí vamos a llegar a un feliz término. ¿A cuántos ganaderos se les tiene que beneficiar sobre este aumento de dos lempiras? Al sector industrial, pero también al sector artesanal, que también tiene que, a lo arrastra, pues, alrededor de un millón de productores en Honduras. Bueno, gracias, don Domingo Enríquez, quien es el presidente del AGAA aquí en Atlántida, dándonos este importante informe. Así que, para los productores industriales, los que reciben la leche, están pidiéndole el aumento de dos lempiras, porque ya hace mucho tiempo no se está dando esta situación. Esto es lo que yo puedo informar, compañeros televidentes de HCH Televisión Digital. Desde Ciudad Puerto de la Ceiba les informó Wilmer Montoya.